Gloria a Dios, lo que hemos visto aquí representado hoy es algo que pasa en el día a día, todos los días, por eso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús, la palabra dice que un día viernes Él padeció, Él fue molido por nuestras transgresiones, pero llegó el domingo iglesia, llegó el domingo y Él resucitó y hoy Él está vivo y no sólo eso, Él nos da vida ahora, por medio de esa resurrección nosotros tenemos vida, el sacrificio que Él hizo fue suficiente para perdonarnos, lavarnos de nuestros pecados, fue un sacrificio perfecto y la prueba de que para Dios fue perfecto es que Él lo resucitó, hoy Él está vivo y ahí radica nuestra esperanza y nuestra fe en un Cristo resucitado, no hay nada en esa tumba, la tumba está vacía, Él no se quedó en esa cruz, Él padeció en esa cruz, pero la cruz ahora está vacía, Él ya no está ahí iglesia y vemos aquí representados, vimos cómo Él restaura matrimonios, sí, Él restaura matrimonios y eso lo hace siempre, aquí entre nosotros hay parejas que estaban a punto de separarse, de decir hasta aquí, pero Él entró en la historia y Él empezó a hacer nuevas todas las cosas, instalando su reino en las casas, a muchos ha liberado de las drogas, del poder de las drogas como vimos aquí representados, personas que están buscando cómo aliviar el dolor, aliviar las carencias, aliviar la causa de los traumas que recibieron, pero Él hace esa restauración, Él hace por medio de su gracia y su misericordia nos libra de todo ese dolor que nosotros sentimos, pero no solo es iglesia, porque yo sé que aquí tú me puedes estar escuchando ahí en las redes sociales o aquí entre nosotros uno puede decir, pero yo no, yo no me identifico con ninguna de esas ahí, yo estoy bien, yo, mis padres nunca se divorciaron, yo tengo perfecta salud, soy feliz, yo no necesito a Cristo, déjame decirte, todos necesitamos a Cristo y todos tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos un salvador, todos, así que ese mensaje es así como aquel que está en las calles de downtown, olvidado, olvidado, tirado en las calles, sumido en las drogas, Él necesita escuchar ese mensaje, así como yo necesito escuchar ese mensaje, así como todos, así como aquella abuelita, buena gente que está ahí en su casa, que le da galletitas a todo mundo, muy buena la abuelita, esa abuelita necesita a Cristo también, todos sin excepción necesitamos a Cristo, todos necesitamos llegar al arrepentimiento para recibir la vida que Él tiene, Él tiene vida para nosotros, Él tiene esa obra para cada uno de nosotros, para ti iglesia, para tu familia, pero necesitamos llegar a decir Señor, Señor, me rindo, yo me rindo, yo me rindo y yo te entrego mi vida a ti, haz tu obra en mí, haz tu obra en mi casa, haz tu obra en mis hijos, necesitamos llegar a ese punto porque fue por eso que Él se sacrificó, es por eso que Él derramó cada gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener vida, nosotros éramos, no podíamos, nadie podía pagar esa deuda por sí solo, nadie y por eso es que Dios Padre envió a su hijo para que Él se entregara por nosotros, Él es el cordero pascual, Él es el perfecto sacrificio, pero como les dije antes, Él resucitó iglesia y por Él tenemos vida y por eso Dios hizo un nuevo y vivo camino y podemos ser reconciliados con Dios, así que yo te quiero, tal vez si tú eres una de esas personas que tal vez te identificaste con una de las personas que fueron aquí representadas, Cristo hoy te dice ven a mí, ven a mí, entrégate, así como también tú puedes ser aquella persona que dice, yo estoy bien, yo estoy gozando de la vida, no necesito nada, el peligro es que a veces pensamos de que en esa situación, Cristo es solo una añadidura para mi vida, que yo soy tan bueno, tan inteligente, tan capaz, que lo único que me hace falta es Cristo para ser perfecto, pero no iglesia, sin Cristo no hay nada, no hay vida y eso es a la conclusión que tenemos que llegar todos sin excepción para poder recibir el perdón y la salvación que Dios Padre proveyó a través del sacrificio de su Hijo Jesús, así que si ese mensaje a ti te ha tocado, yo quería que oráramos, si tú has llegado a esa conclusión de decir hoy, hoy yo entiendo que yo necesito un Salvador y quiero entregar mi vida a Cristo, ahí donde tú estás, yo quería que tú levantaras una de tus manos para que podamos orar por ti, aquí esta hermana que levanta su mano, gloria a Dios, hay alguien más, hay alguien más entre nosotros, tal vez tú que nos estás viendo en las redes sociales, Dios sabe donde tú estás, Dios conoce tu corazón y Él está hoy contigo, estoy viéndote, yo quería que alguien se aproximara de nuestra hermana aquí, para orar por ella, y Boncito, acércate de ella. Gloria a Dios, la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Repite conmigo, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy he llegado a la conclusión, tengo la certeza de que yo necesito un Salvador y que el único Salvador eres tú Cristo, eres tú Jesús y hoy te entrego mi vida, yo hoy te entrego mi vida, te pido que me des salvación, que pongas tu espíritu en mí, que me ayudes a andar en tus caminos, yo te entrego todo, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego la dirección de mi corazón y de mis decisiones. Desde ahora, yo me declaro hija de Dios, yo quiero ser tu hija, adóptame Señor, adóptame, recíbeme y séllame con tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, amén y amén.